En Canarias Radio, ídolos de Tara, un espacio para dialogar en igualdad, Noemí Galván. ¿Qué tal Canarias? ¿Cómo están? Arrancamos una semana más nuestro espacio de igualdad en Canarias Radio y hoy lo hacemos con un pequeño resumen de lo que dio de sí el primer Congreso Internacional sobre lesbianismo y feminismo celebrado en Tenerife. Les traemos una muestra del debate y reflexión con cuatro de las mujeres que participaron en el mismo. Hemos podido charlar unos minutos con Beatriz Jimeno, activista feminista y lésbica sobre la lesbofobia. También hemos hablado de la perspectiva de la salud mental con la psicóloga Paula Alcaide. Abordaremos además el punto de vista de los medios de comunicación y la falta de referentes lésbicos en los medios. Y terminaremos con la conversación que manteníamos con Mónica Benicio, activista y viuda de Mariel Franco, una concejala de Río de Janeiro asesinada en 2018 en un crimen que se ha vinculado al discurso de odio hacia la comunidad LGTBI que se ha instalado en el país desde la llegada al poder de Bolsonaro. Aquí comienza Ídolos de Tara. Y arrancamos programa de la mano de Beatriz Jimeno con la que comenzó este congreso. Ella es actualmente diputada de Podemos por la Asamblea de Madrid y activista feminista y lésbica. Entre las responsabilidades que ha tenido ha estado la dirección del Instituto de las Mujeres. ¿Qué tal Beatriz? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo valora la celebración este primer congreso internacional de lesbianismo y feminismo en Canarias? Pues muy positivamente, claro. Yo creo que hacen falta muchos espacios como este. No solo por la cuestión de la visibilidad de las lesbianas, que todavía es un tema bastante pendiente, sino porque es necesario empezar a unir ambos mundos, el del feminismo y el del lesbianismo. Todavía hay gente que piensa que se puede ser lesbiana sin ser feminista. Y yo creo que aquí vamos a explorar y a escuchar cómo realmente no es posible separar ambas cosas. Hay una frase que engloba mucho de lo que se va a hablar hoy aquí, que es, sin visibilidad no hay derechos. Claro, sí, sí. La visibilidad es, digamos, el primer punto de cualquier agenda reivindicativa de derechos. Eso lo sabemos las personas que hemos estado en la lucha LGTB, cómo la visibilidad siempre era el primer punto y el esfuerzo que hemos hecho. Eso no solo, pues bueno, no por visibilizarnos los y las activistas, que ya lo éramos, ¿no?, sino por visibilizar a gente de la vida social, de la vida cultural, de la vida política. Era una cuestión fundamental y una cuestión que en el caso de las lesbianas todavía sigue, desgraciadamente, demasiado pendiente. A su juicio, ¿qué se produce más? ¿Invisibilidad o discriminación? O las dos cosas. Claro, las dos cosas. Es muy difícil luchar por derechos sin visibilidad, ¿no? Y la propia invisibilidad que se produce tanto por parte de las propias lesbianas, que por razones que Paula ha comentado y son conocidas, se resisten a veces a tener una visibilidad plena, y eso a veces se nos olvida como parte de la sociedad, te invisibiliza. Aunque tú quieras visibilizarte, esa es una lucha en la que nosotras mismas, gente visible y lesbianas comprometidas y visibles, queremos seguir estándolo y, sin embargo, muchas veces la sociedad se empeña en invisibilizarnos porque realmente, digamos que se juntan las dos cosas, ¿no? Se empeña en invisibilizarnos porque realmente tiene miedo a que esa visibilidad pueda hacer aflorar o hacer visibles a personas, a mujeres que sean referentes para que otras puedan seguir ese camino. A mí me pasa muchas veces, siendo diputada y política, que cuando me preguntan en una entrevista o me piden un pequeño currículum, siempre digo lesbiana o activista lesbiana, lo que sea, y eso desaparece cuando lo publican. O sea, no es cuestión mía, yo lo pongo, pero luego a veces en los medios eso lo quitan. Y cuando a veces protesto, yo lo pongo naturalmente a drede, ¿no? Y cuando protesto me dicen, no, es que queremos que sea una cosa seria y queremos respetarte, y digo, ya, bueno, primero lo he dicho yo y, segundo, quitar eso de mi biografía no es respetarme. Claro, y estamos asumiendo culturalmente que decir lesbiana es un insulto. Claro, sí, sí. Si no un insulto, pues algo que te hace menos respetable que, bueno, un insulto en definitiva. Pero sí, algo que quita a una biografía seria. A lo mejor te permiten que seas lesbiana si eres una presentadora de televisión, algo del show business, en fin. Que, bueno, que también hemos visto que solo se visibiliza un tipo de lesbianas, con dificultades, pero en todo caso, cuando se trata de una biografía política, no sé, en mi caso literaria o de escritora, es algo que me resta. ¿En qué ámbitos cree que están sufriendo las mujeres lesbianas más discriminación actualmente? Pues no lo sé, yo creo que en todos, porque el problema sigue siendo, como digo, la visibilidad, ¿no? Y entonces la visibilidad afecta a toda la vida. Entonces yo creo que sufrimos discriminación en todos los ámbitos, desde, no sé, el social, cultural, hasta el científico, médico, hay mucha discriminación en el tema de la medicina. Y, bueno, yo creo que no hay una sola lesbiana que en su mundo, en su vida laboral, por ejemplo, no haya sufrido miedo o discriminación. Uno de los aspectos de los que vamos a hablar en estas jornadas, lo hará también Isabel Durán, es el ámbito de la representación a la que hacía referencia, y ahí tenemos que hacer autocrítica a los medios de comunicación de cómo seguimos representando a las mujeres lesbianas. ¿Cuál es su percepción al respecto? Bueno, yo creo que ha cambiado en estos años, desde, por ejemplo, el caso de Dolores Vázquez, que fue muy comentado y que justamente este año han aparecido dos documentales, luego sigue estando relativamente de actualidad, ¿no?, un poco. Y siempre me preguntaban en esos dos documentales si yo pensaba que habían cambiado mucho las cosas y ahora sería posible, porque realmente condenaron a una mujer por la representación que se hizo de ella, ¿no? Si ahora sería posible. Yo dudo, yo a veces pienso que no, pero otras veces pienso que sí. La representación sigue siendo muy, bueno, desde solo un punto de vista, ¿no? Ahora comentábamos que, o no sé, el otro día, que sí que es verdad que había habido, que hay ahora más presentadoras, por ejemplo, que son lesbianas, pero también de un determinado tipo, ¿no? Pues en el caso de las presentadoras o de mujeres que están en la televisión, pues son mujeres muy femeninas, guapas, etc. Parece que eso se acepta más. No sé si un tipo de lesbiana, bueno, como era Dolores Vázquez, tendría espacio en los medios para determinados programas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la representación sigue siendo, aparte de muy pequeña, porque, por ejemplo, en política sigue habiendo muy pocas políticas lesbianas, ¿no? Fuera del armario. Aparte de muy pequeña, sigue siendo muy, desde solo un punto de vista, ¿no? En según qué trabajos, en según qué ámbitos se permite un tipo de lesbiana y en otros, en cambio, pues otro tipo, ¿no? Yo creo que eso sigue vigente como que, bueno, en lugar de pensar que las lesbianas son como todo el mundo. Claro, ahora nos parece increíble que eso pudiera volver a suceder, pero también tampoco podemos decir, como le decía Paula, dejar de poner la luz larga, porque lo que tenemos ahora mismo de retrocesos también es preocupante. Nos puede, no sé si llevar a esa etapa anterior, o por lo menos tenemos que reflexionar sobre la merma en derechos que se está viviendo en todos los ámbitos hacia las mujeres y en todos los campos, ¿no? Sí, yo creo que vienen tiempos muy difíciles, que la extrema derecha tiene en su agenda política el retroceso en derechos, bueno, en igualdad como un gran punto. En la Asamblea de Madrid lo veo clarísimamente, a mí me atacan constantemente por ser lesbiana, pero curiosamente sin pronunciar la palabra lesbiana, que es un poco lo que hacían con Dolores Vázquez. Luego vemos que pueden volver a decir lo mismo. A mí me dicen, ustedes, si se quedan así y no saben qué decir, no pueden pronunciar lesbiana, pero al mismo tiempo quieren atacarme por eso. Y es lo que le pasó a Dolores Vázquez, ¿no? Que nadie dijo tampoco que era lesbiana en todo el proceso. Luego yo creo que eso de que no puede volver a pasar o que ahora no pasaría, a lo mejor hace dos años no, pero ahora creo que volvería a pasar, creo que hay un sector de la prensa que está muy envilecido, que está en derivas que son parecidas a las de hace, cuando ocurrió lo de Dolores Vázquez, o incluso quizá peores. Por tanto, sí puede volver a pasar y creo que vienen tiempos en los que vamos a tener que defender cuestiones básicas. Beatriz, ha venido también a Canarias, ha presentado su libro, Misión Ginead Judicial, un ensayo que yo me imagino que por el título estará picando a mucha gente. Sí, espero que sobre todo a los jueces y juezas. Sí, tiene que ver además con una cuestión que ahora está de plena actualidad, que es la cuestión de las madres protectoras, madres que están siendo condenadas a cárcel y que están yendo a la cárcel por proteger a sus hijos e hijas de maltratadores. Y hoy tenemos el caso de María Salmerón, María Sevilla está también en la cárcel, bueno, Patricia González, muchas mujeres, que su único delito es intentar que maltratadores condenados, ya no presuntos, que maltratadores condenados no tengan acceso, maltratadores incluso condenados por abusos sexuales, no tengan acceso a sus hijos e hijas. Y el resultado es que las que van a cárcel son ellas. Hablamos de una violencia institucional que normalmente también se elimina y se niega. Sí, es que a las instituciones les cuesta mucho reconocer sus propios fallos y hacer autocrítica, diría casi que lógicamente, porque bueno, pero sí, es violencia institucional, es una violencia que hay que denunciar, que está reconocida en algunos convenios internacionales, que España ha firmado, en algunas leyes autonómicas, como la de Castilla-La Mancha y la catalana, la violencia que la ONU ha reconocido y ha condenado a España en varios casos, la violencia institucional existe, y aunque sea difícil, ya no de reconocer que también, pero es difícil de remover, porque hay muchos intereses, personas, tradiciones, etc., hay lobbies, colegios profesionales. Aunque sea difícil, hay que hacerlo, porque si no, nos vamos a encontrar con un campo en el que, bueno, es una muralla para el avance de los derechos de las mujeres. Hablamos de una violencia institucional que debe cambiar, pero para eso tiene que cambiar la formación a nivel judicial también, los operadores jurídicos a todos los niveles. No sé qué valoración hace de los cambios que se han producido, porque seguimos viendo esa foto de la justicia de la cúpula todos los años, masculinizada, y que, como encima se ponen de acuerdo tanto los partidos para renovarla, con el tono irónico, poco va a cambiar. Claro, lo primero sería para que cambiaran los jueces y las juezas, la manera de entender la justicia y que incluyeran la perspectiva de género, que creo que es lo que hace falta, lo primero sería que hubiera mujeres en la cúpula judicial. Ese es un problema, hay poquísimas mujeres en los altos tribunales, en el Supremo, en el Constitucional, sin esa perspectiva. Creo que es muy difícil avanzar, pero luego, además de eso, hace falta formación en perspectiva de género, que jueces y juezas entiendan que la justicia sin feminismo no puede ser justa, que el feminismo lo que incorpora es una visión global de la humanidad y, por tanto, ayuda a construir más justicia. El Pacto de Estado incluía una medida en la cual se hacía obligatoria la formación en perspectiva de género, pero se está implementando con muchísima dificultad. Hay muchísimas resistencias por parte de los operadores jurídicos, de jueces y juezas concretamente, a recibir esa formación. De hecho, hasta ahora son muy pocos los que se han ido apuntando a los cursos en perspectiva de género que son voluntarios, son muy pocos los que se apuntan. Y el resultado, al final, es que hay jueces y juezas enjuzgados de violencia contra la mujer que no saben nada de perspectiva de género y, por tanto, muy poco pueden decir de violencia contra la mujer. Ya no solo en los juzgados de violencia, sino en cualquier sitio hace falta perspectiva de género. Pero, vamos, en los juzgados de violencia contra las mujeres, evidentemente, sin eso es muy difícil afrontar los casos. Beatriz Jimeno, un gustazo escucharla y la seguiremos escuchando también en el Congreso. Muchas gracias. La presencia de las mujeres lesbianas en televisión sigue siendo reducida y, además, estereotipada. Sobre ello, hablamos con nuestra siguiente invitada. Bueno, estamos ahora con Isabel Durán. Ella es la directora técnica de este Congreso, además de responsable de Les Working, una red social laboral también que hace trabajo en red para mujeres lesbianas. Isabel, además de directora de televisión. Sí, también. ¿Verdad? Isabel, bienvenida. Y documentales, programas, de todo. Isabel, bienvenida también. Me imagino que ha complicado también la gestión de este Congreso, pero me quiero centrar contigo, sobre todo, en el papel de los medios de comunicación, en la representación que hacemos de las mujeres lesbianas. ¿Seguimos teniendo esa representación sesgada, estereotipada de las mujeres lesbianas? Me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque precisamente es una de las cosas que vamos a ahondar hoy. Seguimos teniendo muy poca representación. Es más, yo creo que cualquiera que nos está escuchando, que intente con los dedos de una mano decirnos más de dos presentadoras oficialmente y visiblemente lesbianas en España, más de una cantante, más de alguna otra, bueno, por ejemplo, alguna presentadora que sea trans, alguna presentadora que sea, bueno, en fin, en general, me he liado. Presentadoras en general, pocas. Y según el informe que hay, hay un informe de la diversidad, sobre todo en el cine, y los personajes del cine que se hace cada año, lo hace Oda, y, por ejemplo, en el caso de las mujeres lesbianas, en el caso del cine, de las pelis, este año hay solo tres personajes, de 1.800. Entonces, como ves, no sé calcular ahora el porcentaje, pero es muy bajito. Y soluciones a eso, pues, yo trabajo realizando documentales y programas para el mercado internacional, entonces, a nivel internacional, cuando tú quieres vender un proyecto, tienes que demostrar que los equipos que trabajan en ese proyecto cumplen las cuotas de diversidad. Es decir, que tu proyecto está en un 50-50 en género, y luego, pues, si hay, es decir, lo que representa es la población. Si hay un porcentaje de un 20% racializada, un porcentaje del mundo LGTB estamos en un 8%. Es decir, asegurar que esas voces que suenan y esas voces que dan voz a otras realidades son realmente voces diversas, y yo creo que eso es un buen ejemplo. Claro, hablamos siempre de la necesidad de tener referentes, pero cuesta, cuesta visibilizar, obviamente, como primero, si no estamos visibilizando a las mujeres lesbianas, y luego las representamos de una manera estereotipada. Algo va con Beatriz Jimeno de la falta de referentes en el... Bueno, se vincula siempre a determinadas profesiones más asociadas al show system, ¿no?, a un poco el faranduleo, pero aún así a las mujeres lesbianas se las feminiza estéticamente, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, quizás para que no molesten tanto. Sí, claro, bueno, porque si ya hablamos del patriarcado, realmente molestan si son con todo tipo de diversidades, con todo tipo de cuerpos y con todo tipo de representaciones, ¿no? Entonces, fíjate, si falta diversidad dentro de lo que es lesbiana, ya, o sea, dentro simplemente de lesbiana, lesbiana no lesbiana, pues ahora ya dentro de lesbiana entraríamos también en todos los tipos de diversidades, incluido también todo lo que tiene que ver con el no-binarismo, y bueno, eso ya, claro, está años luz. Pero volvemos a lo mismo, necesitamos esa representación y necesitamos esas voces, necesitamos una directora no-binaria, como, por ejemplo, es la creadora de Transparent, que además su padre era trans, y bueno, pues en ese caso es esa voz auténtica, necesitamos voces auténticas, que empezamos a tenerlas, pero claro, son ellas mismas las que salen, no tienen luego un ecosistema empresarial que las ayude, ¿no? Los medios tenemos más interiorizados a cuestiones como la violencia de género, por ejemplo, pero no tanto cuestiones como la lesbofobia, que es otra forma de violencia también, que quizás los medios contribuimos a que se ejerza. Sí, bueno, claro, ese yo creo que es el caballo verdadero de batalla, ¿no? Y aquí además vamos a dedicarle un tiempo con mucha profundidad, porque viene Mónica Benicio, que es el ejemplo básico de la lesbofobia, o sea, el más profundo, que es el asesinato, cuando asesinaron a su mujer, y vamos a hablar también de lesbofobia en el trabajo, y es verdad que, bueno, no sé a qué te refieres con interiorizado, pero exactamente, no sé a qué te refieres. Los medios de comunicación hemos aprendido ya con el tiempo y a marchas forzadas, y porque la sociedad obliga a tratar de una manera adecuada casos de violencia de género, tenemos otro tipo ya de formación especializada, pero nos falta formación en diversidad. Totalmente, sí, sí, absolutamente, en todas las diversidades, y la LGTB mucho, de la LGTB la G es la que tenemos más claro, la T ha empezado, porque hay muchos casos además que son una vida o muerte, pero la L, estamos ahí, pues como las mujeres, por detrás, por un paso por detrás, entonces tenemos que dar un paso, no nosotros hacia adelante, sino que nos tienen que dejar el terreno y un hueco muy grande, el que tiene que dejar la G, para que entremos, hay muchos hombres gays que es lo que quieren, pero sí. Isabel Durán, mil gracias, te dejamos ya también porque empieza el congreso, gracias. Para las naturales y las operas, para las que les gusta estar arrebatada, un flow que rompe todos los récords guine, placata para tu campamento, placata para el que opine, tengo el delivery que están poniendo en práctica, ni ponerte a dieta va a hacer que alcances hasta gata, suelta los billetes para ver si les doy las galletas, creen que la tienen, pero es que en verdad no tienen nada, si te pasaste se te da de baja, estoy poseída, tengo espíritu de jefa, si no está metiendo entonces usted no va a probar, La perspectiva de la salud mental también estuvo presente en esta cita, con ella llegó Paula Alcaide, psicóloga, consultora y especialista en terapia de pareja, con la que también tuvimos oportunidad de charlar unos minutos. Paula, ¿qué motivo, para entrar en detalle en el ámbito de la salud mental, ¿qué motivo lleva más a las mujeres lesbianas a las consultas de salud mental? Por ejemplo, en mi caso, en las consultas de psicoterapia que realizo con mujeres lesbianas y bisexuales, lo que más me encuentro son esos procesos de autoaceptación, las dificultades para salir del armario con la familia, las dificultades para relacionarnos de una manera tranquila, libre, espontánea entre nosotras, y también las dificultades de cara a salir del armario en otras edades con hijos, incluso con mujeres que vienen de matrimonios heterosexuales y que se plantean el tener que decírselo a sus hijos y aceptar su identidad lesbiana. Claro, hablamos de una realidad que no solo afecta a mujeres jóvenes. En Canarias tenemos un referente, por ejemplo, como Lorenza Machín, una mujer que hizo esa salida del armario después de divorciarse, de un matrimonio de más de 40 años, y que tiene que... Bueno, ella muchas veces dice que a sus hijos no les sorprendió, que en el fondo conocían su orientación, pero tiene que ser un proceso complicado. Es un proceso complicado porque al final es un proceso de una pérdida de privilegios. Como vivimos en una sociedad heteronormativa, esos privilegios hay que asumir que se pueden perder y eso genera mucho miedo, pero sobre todo lo que hay es ese miedo al rechazo, a la pérdida de esa conexión profunda familiar. Si justamente viviéramos en una sociedad libre de lesbofobia, el hecho de tener una u otra orientación o el hecho de darte cuenta que te gustan las mujeres no supondría ninguna pérdida de privilegios. ¿Y el ámbito de la terapia de pareja, qué postocupa en la gestión que realiza? Cada vez más y más después de esta pandemia. Esta pandemia ha hecho estragos en todas las relaciones, también las relaciones entre mujeres. Y en las terapias de pareja normalmente lo que sí que hay es un elemento diferencial. Por un lado, todo el tema de terapia sexual es diferente y ahí animo a terapeutas, sexólogos, sexólogas que están trabajando en el campo que se informen y que cuando apliquen sus terapias en consulta lo hagan desde una perspectiva interseccional e inclusiva, porque hay muchos profesionales que no acaban de conocer, ¿no?, como sería, por ejemplo, una terapia sexual entre mujeres. Y luego hay otra cuestión que sería la lesbofobia interiorizada que pueden tener las dos o una de ellas y, por lo tanto, eso lo que genera es esas dificultades, por ejemplo, para ir de la mano por la calle de la mano, que una tenga más vergüenza de llevar a la pareja con la familia, etcétera, etcétera, y eso va generando también un deterioro relacional que en parejas heterosexuales no existe. El Instituto Canario de Igualdad, como les hemos contado, es el promotor de esta iniciativa. Desde el Instituto Canario de Igualdad aplicamos a todo una mirada interseccional, por lo tanto, no consideramos que tenemos una doble discriminación como mujeres y como lesbianas en el sentido de que, como mujeres y por el mero hecho de ser mujeres, ya hay una discriminación, hay un sistema que nos ubica en un sitio y después, como lesbianas, no salimos de toda esa norma, de todos esos roles que el sistema patriarcal tiene destinado para nosotras. Nos rompemos con todos los moldes porque nos posicionamos, al fin y al cabo, simbólicamente frente al hombre, lo que representa al hombre hegemónico, nos posicionamos como lesbianas ante él y le decimos jamás en la vida te vamos a amar y jamás en la vida te vamos a desear. Por eso es que decimos que el amor entre mujeres, el amor entre lesbianas, es un acto revolucionario, porque plantamos jaque, digamos, al sistema simplemente con el mero hecho de ser, de existir y de amarnos. En estas jornadas lo que pretendemos del Instituto Canario de Igualdad es, como mujeres y como lesbianas, con una perspectiva siempre feminista y de género, como no podía ser de otra cosa, ver cuáles son las opresiones, las discriminaciones, el estigma también, qué vivimos en nuestras vidas cotidianas, qué vivimos en la salud, cómo impacta ser lesbianas, ser mujeres lesbianas en la salud, cómo el impacto que tiene también y cómo lo vivimos a través de la cultura, qué cultura hay, si hay referentes, si no hay referentes, en la lesbofobia, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de la empresa, es decir, todas aquellas áreas, sectores que forman parte de nuestra vida cotidiana, como es la salud, la empresa, es decir, la empresa entiendo el mundo laboral, y la vida cotidiana, la cultura y la educación, qué impacto tiene en nuestras vidas, cómo lo vivimos, y también escucharnos, y también hablar de nosotras mismas como mujeres lesbianas, sin miedo, sin pedir permiso, sin sentirnos culpables, porque normalmente los entornos LGBT, la L, siempre está ahí apoyando esas siglas, el resto de siglas, pero poco se habla de nosotras y como mujeres, y esto sí que es cultural y es educacional, como mujeres pues no tendemos o no nos sentimos cómodas a hablar única y exclusivamente de nosotras mismas, por lo tanto esto va a ser un espacio de reflexión, de debate seguro, donde por primera vez vamos a hablar sin miedo, sin pedir perdón y sentirnos culpables de nuestras propias vidas cotidianas. Y ponemos el punto final hablando con Mónica Benicio, la parte internacional de este congreso que ha seguido la estela de su mujer, Mariel Franco, asesinada en 2018. Mariel fue concejal en Río de Janeiro y activista, era negra, feminista, lesbiana y además denunciaba las desigualdades de la población de las favelas. Fue asesinada a tiros, presuntamente por sicarios que se acercaron al vehículo en el que se movilizaba. Sin embargo, la munición encontrada fue la misma que utiliza la policía. El crimen aún no se ha resuelto. Bueno, este para mí es un congreso muy importante, porque en Brasil tenemos pocas iniciativas como esta. Es siempre una parcería muy importante para mí estar haciendo participaciones en todo el territorio de Europa, justamente porque puedo denunciar los casos de lesbofobia y toda la violencia que las mujeres lésbicas sufren en Brasil. Un reflexo de eso es, cuatro años después del asesinato de Mariel, a gente no tener aún los responsables siendo presos por eso. Y la idea del discurso es justamente denunciar los casos de lesbofobia y toda la violencia que las mujeres sufren en Brasil, a ejemplo de ese caso de Mariel. Ella viene, aprovecha la oportunidad de salir de Brasil y venir a Europa a hablar sobre su caso y denunciar lo que le ha pasado a Mariel hace cuatro años, que todavía no hay responsables, y ella viene a hablar y denunciar los casos de lesbofobia que hay en Brasil, aprovechando la oportunidad de estar aquí. ¿Hay mucha lesbofobia actualmente en Brasil? ¿Tiene mucha lesbofobia en Brasil? El Brasil es el país que más mata su población LGBTQIA+. Es un país extremamente lesbofóbico, porque también es un país extremamente machista, extremamente patriarcal. Las mujeres, en el gobierno Bolsonaro, en el actual presidente de la República, vienen sufren inúmeras violencias y retiradas de derechos. Entonces, una oportunidad como esta es también un caso de... una oportunidad de poder denunciar esto para que no más suceda y también para que la comunidad internacional saiba lo que las mujeres sufren en Brasil. Brasil es un país extremadamente LGTB-fóbico, extremadamente machista. Con el gobierno Bolsonaro, las mujeres están viviendo situaciones muy extremas ahí. Es importante poder denunciar esto fuera de Brasil por si cambia algo. Hablamos de la importancia de la política, de los retrocesos, y en España también estamos amenazados políticamente por la ultraderecha. ¿Qué puede suponer, en comparación con lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro? Infelizmente, a onda del avancio del conservadorismo tiene sido una creciente, no solo en Brasil, pero en diversos territorios alrededor del mundo. Es importante que a gente esté atento, porque llegar a 2022, con la retirada de derechos de la población LGBTQIA+, de las mujeres, de las poblaciones decidas como minorías, dice también en qué situación el mundo está. Pero es positivo también a gente ver congresos como este, donde a gente entiende que hay resistencia, que hay también un movimiento contra esta onda del conservadorismo, y que a gente va a seguir resistiendo, luchando por nuestros derechos. La extrema derecha está rompiendo, no solo en Brasil, no solo en España, sino en todo el mundo. Por eso es importante tener encuentros como estos, para que podamos poner en común lo que está pasando en varias partes del mundo, y avanzar e intentar cambiar las cosas. Mónica, desde el punto de vista, ya terminamos la labor política. ¿Cómo te está permitiendo hacer activismo? Yo hoy estoy vereadora, mismo cargo que a Marielle ocupaba en la ciudad de Rio de Janeiro, y lo que mi mandato tiene hecho es justamente la lucha por los derechos de las mujeres, principalmente. Y dentro de eso, a gente conseguimos hacer, en los límites de la actividad política, un mandato muy efectivo, en la promoción de derechos para las mujeres, en la promoción de igualdad para las mujeres dentro de la sociedad, pero principalmente en la construcción de una sociedad mayor, cuando nuestro activismo y nuestra lucha colocan en servicio a nuestra vida por la defensa de estos derechos. Y ahora mismo ocupa el mismo puesto, el mismo cargo, que ocupaba Marielle, y su lucha es por los derechos de las mujeres. Entender que dentro de la actuación y los límites de la política, a gente consegue hacer un trabajo, pero también activismos como este expanden nuestro trabajo para la construcción de una sociedad mejor. que dentro de la política local pueda interactuar dentro de lo que es su área de actuación y en congresos y encuentros como este, su activismo va más allá y se puede cambiar algo en global. Pues muchísimas gracias Mónica Benicio, suerte en esa trayectoria, muy te obligada. Gracias. Pues hasta aquí el programa de esta semana, el próximo martes nos encontramos de nuevo, si así lo desean, ha estado en la realización. Ayose Barroso, gracias por acompañarnos. Sin libertad Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perverso, crece libre y no se le resulta.